Receta terminada. Acá estamos. Tenemos que ser más feladas. Sí, sí, acá estamos. Pero primero, déjame decirte que todos estos quesos y todo lo rico que tenemos en esta receta de hoy con Gabriel Canzi, los conseguimos en luz azul, ¿o no, Walter? ¿Sabías que hay un luz azul cerca de tu casa? Lácteos directos de fábrica, la mejor calidad al mejor precio. Vení, te esperamos en Hipólito y Digoyen, 80 entre San Martín y Roque Sáenz Peña, Barrio Bombal. Escucha bien, te esperamos con quesos, picadas, el mejor dulce de leche del planeta, ofertas y descuentos increíbles. Estamos de corrido de 10 a 21 horas, de lunes a sábado. Aceptamos todos los medios de pago y tenemos pedidos ya. Quédate con lo que te hace bien. Quédate con luz azul. Gracias, Walter, en el más allá, te agradecemos. Ahí estamos. Bueno, rápidamente, contame qué hiciste. Comento qué hice. A ver, saqué, mientras estaban hablando de los números, que me encantó, por otro lado, quiero saber el mío. Le puse quesito muzarella, ¿sí? Ya está derretido en el horno. Le damos vuelta y vuelta a las tostaditas, después le ponemos quesito muzarella. Un poquitito, acuérdense, yo le puse el bread pepper, es decir, el hojimolido, ¿sí? De mi campo. Y ahora ya empezamos con el montaje. Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Primero le voy a poner unas uvitas, uvitas. Bien bendinial este plato, me encanta. Unas uvitas en rodajitas, ¿ok? ¿Puede ser uvita rubia también? Puede ser uvita rubia, la uvita que a vos te guste. Inclusive también se puede hacer con pasas de uva, ¿eh? Ah, qué rico. También se puede hacer con pasas de uva. Y ahora le empiezo a echar un mix de quesitos. Por ejemplo, le pongo roquefort. Eso es como se tecate. Yo ya lo mezcleo. El camembert, ¿sí? Acuérdense que la muzarela la tienen abajo, ¿ok? Yo voy a ir montando este, les cuento. Se ve bien, ¿no? Sí. ¿Se ve perfecto? Sí, perfecto. Bueno, les monto este. Espera, vamos a poner un poquito más de roquefort. Ahí los cámaras me pidieron un poquito de roquefort. Les convié porque está buenísimo. Ah, mirá qué raro los cámaras. No, me encanta, me encanta. Los amamos. Que coman esto afrodisíaco, chicos. Y tienen que seguir trabajando, cuidado. ¿A quién agarran, eh? Por favor. Y acá les vamos a poner un poquitito de miel. Miren lo que es esto. Pobrecia. Ahí está la miel. Acuérdense que la miel es antioxidante, súper mega digestiva. Duda a la digestión porque recuerden que ya el proceso de digestión fue elaborado por las abejas que son lo máximo y lo más maravilloso del mundo. Estos insectos, primero que son los insectos más limpios del mundo. Sí, totalmente. Y segundo que gracias a ellos estamos vivos nosotros, así que hay que cuidarlos. Acá tenemos el tostón listo, preparado. Y ahora, mientras les sigo contando, lo vendimia para todos si me dejan. Obvio, pero espera, rápidamente yo acá que hice, puse la espinaca, los champi, los corté, yo se los voy a poner a mi pancito que está acá, le voy a poner unas rodajitas también de queso mozzarella y al horno. Listo. Y al horno. Ahora, compañero, amigo de la casa, nominado a Martín Fierro. Sí. Todo. Todo. Sí, sobre todo. Me quedo referente para la comunidad. Algo importante. Primero, número uno. Sí. Algo súper mega importante. Sí. Hay gente que me pregunta, ¿cómo es que va a ser la fiesta? Bueno, todas las gradas del circo se sacan. Todas las gradas se sacan del circo. Ahí se va a bailar. Ahí, claro. Ese es el campo. Así que si vos compras campo, tenés que tener en cuenta que no es lugar sentado, ¿sí? El lugar de campo es parado para bailar. El único lugar sentado es la VIP, que además viene con champancito, con energizante, con estacionamiento privado, toda la historia. Bien. Bueno, es VIP, claramente. Sí. Tenés dos sectores, ¿sí? Las entradas están desde 2.000 pesos. Ajá. Las puedes encontrar exclusivamente en. Sí. Si es a través digital, entra a web.com.ar. Y si querés ir a comprarlas presencialmente, lo podés hacer en la hermandad estilista, que está en Martínez de Rosa 115, casi esquina Pueyrredón, como diría mi amiga mixta. Pero solamente en esos puntos, solamente en esos puntos se puede comprar. Solamente en esos puntos. Y algo importante, es bien esto que me decís, solamente en esos puntos. ¿Por qué? Porque vos sabés que por redes están haciendo medio fraude. Están vendiendo las entradas más baratas. ¿Cómo? Y están duplicando los QRs. Entonces, tengan en cuenta que a veces por ahorrarse un manguito, se van a comer un chasquito grande. ¿Importante por qué? Porque las entradas, cada QR está nominado con nombre, apellido y número de documento. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegues a la puerta y verifiquen, no vas a poder entrar. Entonces, no sean ustedes pasibles de estos fraudes o estas estafas. Compren las entradas en los medios solamente autorizados. Que acaba de decir Gabriel. Y háganlo bien. Bueno, me va a acompañar, te digo esto ya, me va a acompañar Florencia Peña, que estuve hablando hoy a la mañana con ella, mientras estaba maquillando antes de salir al aire. ¿Cuándo llega? El mismo sábado. Pero creo que la vamos a tener la semana que viene con ustedes, va a estar haciendo un streaming, ¿eh? O una nota. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por lo menos yo la estoy gestionando. Si ustedes la quieren. Sí. Bueno, genial. Yo estoy gestionando que esté acá el mejor de mañana. Usted lo acaba de escuchar, como yo, como todos los que están acá en el piso, que le estás gestionando para que Flor esté acá. Acá. El mejor de mañana. El mejor de mañana. Me encanta. Agendado. Flor Peña, que en realidad la voy a acompañar yo a la solución a ella. No, ella. Es hacer revés. Lo que pasa es que ella me pidió. Yo la iba a poner sola. Sí. Es más, la iba a poner con un sex symbol masculino. Y me dijo... ¿Se puede decir con quién? No. No, por respeto no. Porque es de Buenos Aires y es un amigo. ¿Se puede hacer una pregunta? Me dijo no. Con el único que conduzco es con vos. La pregunta que en la tele nunca nadie le hace, ni siquiera a Jake Mamón. Acá. ¿Estuviste con alguien de la farándula muy copado, que nunca lo dijiste y lo querés decir ahora al mejor de mañana? Estuve con alguien muy copado de la farándula. Con varios. Con varios. Yo... Y estuve con futbolistas también. Ay, ay. No, eso es especial, es algo. ¿Futbolistas que juegan en primera, que son mendocinos y que se fueron, emigraron? Es... Ok, lo dejo a tu criterio. Es un montón. Y termina el programa y no quiero que termine porque quiero saber más. Sí, pero es lo que hay. Ya está. Además, además... ¿Famoso de qué rubro? Yo te voy a explicar algo. Pero no lo decís por vos o por la persona. Por la persona. Un caballero no... Un buen caballero no tiene memoria. No muestra sus trofeos. Y no tiene buena memoria. No muestra sus trofeos. Además, no muestra sus trofeos. Y además, un buen caballero no tiene memoria. No tiene memoria. Muy bien, Gabriela. Esa frase. Es lo que corresponde. Sí, sí. Es lo que corresponde. Pero entonces sí estuviste con un montón. No, bueno, tampoco un montón. ¿Ves? ¿Cómo me estás dejando? Como una cualquiera por ahí. No. Como un cualquiera, no. No, no. No, estuve... 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 Chicos, a ver. Tengo una trayectoria. Ah, pero obvio. Chicos, tengo trayectoria. Claro, claro. Ahora, estoy libre en este momento. Bien. Estoy soltero. Sí. Así que... Escriban a las redes, arroba, gargaz, gargaz. El tipo se vende. Sí. Sí. ¿Tenés algún currículum para la persona que se quiera presentar para ser tu candidato? Eh... Algo que no... Espera, algo que no puede faltar en la pareja de Gabriel Canci. Por ejemplo... ¿Qué te di? Las manos... No. No sé, algo. No, 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 no. Mirá, Lucas se mata de misa. ¿Por qué te reís, Lucas? No, no, no. ¿Quieres venir? No, no, después te explico. Algo que no puede faltar es que sea buena persona, muy buena persona, trabajador, honesto y que sea lo que sea, diga la verdad. Porque la verdad libera. Entonces, ¿querés pareja abierta? Vamos, pareja abierta. ¿Querés? Es decir, la verdad. Porque la verdad libera. Y además yo soy libriano, tengo ascendente a Capricornio, así que soy terrible y además tengo aries también en mi signo, así que tengo fuego, guerra, paz, tengo todo. Mirá, Gabi, aprovechando que estás acá y enseguida terminamos rápidamente hablando de lo que vas a hacer el 12 de marzo, pero no quiero no preguntártelo. Sos un referente para la comunidad gay. ¿Qué consejo le darías a alguien que te está viendo ahora, que tiene ganas de expresar lo que siente, de ser feliz, de poder liberarse? Y la verdad que por miedo a que se me pueda ocurrir a la familia, a la sociedad. Al bullying. Al bullying totalmente, que es un tema que hay que tocarlo. ¿Qué dirías a esa persona? Que se tiene que parar. Se tiene que, esta palabra que tanto hemos usado en estas últimas décadas de empoderarse, hay que empoderarse. Hay que ser uno mismo. Hay que ponerse en pie y amarse. Amarse como uno es, quererse. Porque si no te amás vos, nadie te va a poder amar. Nunca, jamás. Entonces, si vos sos así, naciste así, sentís así, naciste en un cuerpo equivocado, tenés que amarte. Amigate con esa situación, dale para adelante, abrazala y ¿sabés qué? El que lo acepte, lo acepta. Y el que no lo acepta, que cruce de vereda, porque no te sirve. Vos te servís a vos mismo. Y tenés que estar en conexión con los que te aman y te abrazan. Nada más. Y si tu familia no te abraza, buscate de buenos amigos, buenos, buenos. No los que te lleven solamente a bolichear y a las drogas. Buenos amigos, ¿sí? Y que te den un lugar. Estamos trabajando para eso con una de las candidatas de Vendimia para Todos, para ver si podemos generar un hogar para aquella gente que no tiene contención. No solamente por la elección sexual, sino por un montón de otras cosas. Me parece re importante y re lindo que lo veas vos. Hay que amarse, hay que quererse a uno mismo. Totalmente. Y nos cuesta mucho. No, un montón. Nos cuesta mucho a todos querernos. Me imagino que sí, es un trabajo día a día. Así que la verdad que se aplaude. Como lo vemos a Gabriel, yo creo que tiene que haber sido un trabajo interno muy grande el tuyo de aceptación, más en los medios de comunicación. Hace años atrás no era tan fácil todo como ahora, no se hablaba tanto del tema, no se aceptaba. Y la verdad que siempre te demostraste como soy, como sos, defendés tus derechos, como el derecho de las personas por algo. Vendimia para Todos empezó siendo algo chiquito y hoy es algo que ya está en la agenda de la Vendimia. Y eso lo lograste vos. La verdad que es un orgullo y felicitaciones. Y me encanta que lo digas vos y seguramente tu mensaje ha llegado a muchas personas. Y yo te felicito y te aplaudo. Gracias. Porque como lo dice en el programa, lo das todo siempre. Y es una excelente persona y todo. Y los espero a todos. Gracias. Dale, mira, todo tuyo, todo tuyo. No, no, leo. Me tengo que poner los lentes. Bueno, ponéselo. ¿Dónde están los lentes? No, no sé dónde los lentes. No, están atrás. Bueno, yo te lo leo. Los espero a todos el 12 de marzo en la Carpa del Circo Servian, que va a ser una pieza para disfrutar, vivir, vibrar como nunca. Vas a bailar toda la noche con la conducción de Florencia Peña. No, lo estoy leyendo, ¿eh? No, porque te lo sabes porque lo escribiste vos. Con la conducción de Florencia Peña y va a estar el DJ invitado Alan Guarnik junto a este DJ americano que la rompe, que además es un sex symbol en el mundo, uno de los más caros del mundo. Artista triple X, además. Que va a estar tocando Alan Guarnik y va a estar junto a un montón de DJs. Las entradas están en venta en entradaweb.com.ar o en la hermandad estilista. Solamente ahí. Yo los espero a todos el 12 de marzo. Ahí está el comercial. Ahí está, ahí lo dijo él. El mismísimo Gabriel Canzi. 12 de marzo, Carpa del Circo Servian, Vendimia para todos. No se pierdan de este evento. Compre las entradas donde lo dijo él. Y también te comunicamos que acá, en Mejor de Mañana, vamos a estar sorteando un par de entradas. Sí, claro. Sí, por supuesto. Para que empiecen a participar y para que puedan ir también a las personas que la verdad que no pueden pagar la entrada y que quieren ir. Es un regalo que le hacemos acá. A partir del lunes entonces sortean entradas. Yo les dejo unas entradas y a partir del lunes sortean entradas. Las entradas están, para los que quieran saber, desde 2.000 pesos agradezco. Dale. A Gobierno de Mendoza. Sí. Que nos apoya siempre. Al municipio de Godoy Cruz. Gracias Tadeo por darnos siempre la derecha. Y gracias también al municipio de la ciudad de Mendoza. Que como siempre, a pesar de que no lo estamos haciendo en su ciudad, está apoyando y es muy valorable. Y a todas las empresas que nos acompañan. A Ricardo Bustos, que fue el creador de La Vendimia Gay, que hace 16 años me dijo, tomá la voz y dale para adelante. Y mirá que bien que fue, que buena elección hiciste Ricardo. Bueno, Gaby, gracias. Gracias a vos. Lo dijo él. Querete, respetate, aceptate. Mirate al espejo, chocate los cinco todos los días y querete. Es lo mejor que podés hacer. Y lo acaba de decir él. Amigo, te quiero. Disfrutó un montón esta cocina. Ya cuando termine el programa vamos a probar todos acá. A ponernos a producir. A ponernos a producir. Vamos a ir saliendo todos corriendo a la casa. A ver a quién vemos primero. No, mentira. Gracias, te quiero. Gracias. Sampresa buena energía. Mua.